Si queremos instalar una aplicación que hemos encontrado en internet, debemos seguir estos pasos. Lo primero es buscar el app en nuestra computadora. Lo copiamos y nos dirigimos a nuestro teléfono o tablet. Y lo pegamos en una carpeta que deseamos dentro de la memoria externa o la interna. Ahora nos dirigimos a nuestro teléfono o tablet. Lo buscamos en mis archivos. Y abrimos el APK. Si es primera vez, vemos que nos sale instalación bloqueada por motivos de seguridad. Si tocamos aquí en ajustes, y nos lleva al seguridad. O también podemos buscar el ajustes en nuestro teléfono o tablet. Y entramos a seguridad. Bajamos hasta encontrar esta opción, que dice fuentes desconocidas. Y la dejamos activada. Ahora vamos a buscar nuevamente nuestro APK. Nos vamos a mis archivos. Todos los archivos. Buscamos la carpeta donde está. Y ahora lo abrimos nuevamente. Ahora vemos que no ha habido problemas. Sencillamente le damos a instalar. Esperamos que se instale la aplicación. Y listo. Ahora vamos a poder abrir cualquier aplicación que bajemos de internet. Y listo. Gracias.